¡Hola aventureras y hola aventureras! Bienvenidos a mi canal, yo soy RainHotNedDoodle y estamos en nuevamente Pokémon Lunar Diamante Vacation Lot. Seguro me van a preguntar por qué pones vacations y literalmente es un locker y sabes que la dificultad obviamente no es moderada. Pues bueno, es para más o menos, encima de que quiero disfrutar de los Pokémon de séptima generación, hay ciertas reglas que no les desvelaré, por eso no las mencioné en el primer capítulo, que van a tener más relevancia más adelante. Vamos a hablar con esta chica que nos dice, si la salud de tus Pokémon empeora, o sea, si sus pesas bajan deberías ir a un centro Pokémon. Lo sé. Bueno, en nuestra última ocasión, como según recordarán, habíamos sido atacados por una palvada de Pikiped y cosa, yo y chequeo, yo cogía a lo que viene siendo Popplio, yo cogía al ítem, y a la vez hemos, o sea, empezado, el profesor Lord Servant nos ha regalado a los dos Pokémon que tomamos prestado para esta ocasión. Y aquí nos están dando, obviamente, la típica bronca de que ten cuidado que no te acerques a la hierba, que aparecen Pokémon y todo ese raro y yo, ta, 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 bla, bla, bla. Muy bien, regresamos al pueblo de Hojas Verdes. Todos se van en busca de aventuras y van haciendo mayores en el viaje. Lo típico que te dicen siempre al conocer en PCs. Este dice, así que estás ayudando a completar una Pokédex, o sea que vas a ir a viaje por todo el mundo y la región verás Pokémon. Suena muy divertido y me da mucha envidia. Ah, qué pena. No estoy diciendo sacar así como si acaso. Por cierto, gente, si me oyeron en lo que viene siendo en Riviera Pro y es un poco decaído en alguna parte, es que yo había hecho un cosa, una pelea, y en esa pelea ni que había sacado una S, pero entonces en el juego me dicen que saqué una A y eso me sacó un poco de WTF mi casilla, por así decirlo, y no me agradó nada. La tecnología me abruma, no entiendo cómo funciona de verdad. Dime tú, ¿cómo se puede jugar con gente en todo el mundo sin cable? Por algo existen los juegos online, o sea. Tengo entendido que el profesor se ha entregado un Pokédex, ¿es así? Y esta niña dice, Rain, Rain, ¿crees que yo podría ser amiga de los Pokémon como tú? Eh, sí, pequeña, sí. Bueno, vamos a dejarnos de estar haciendo el tonto y vamos a hablar con nuestra madre e informarles que el profesor Sarban no sabe de nuestro primer Pokémon y quiere que completemos el Pokédex. Mamá, me alegra verte, estás bien. Tú y tu Pokémon, como acabas de preparar la cena, descansa un poco así. Eh, parece que no. ¿Qué tienes? Es Rain. El profesor Sarban te ha pedido que hagas algo tan importante. Es manager, si deberías hacerla, tienes todo mi apoyo. Uy, mira, Rain, tengo algo que te vendrá muy bien. Rain ha tal lo que hace cada día. Podrás consultarlo para recordar que es lo último que hiciste. Vaya, un viaje lleno de aventuras, me da mucha envidia. Además, estoy tranquila porque tu Pokémon irá contigo y yo tendré que quedarme aquí. Es broma, Rain, no me importa quedarme aquí. Estaré perfectamente. Hace tu saliva al mundo y disfruta tu aventura. Si tú conoces lugares nuevos y experiencias cosas nuevas. Hacer feliz a tu madre también. Pero vuelve de vez en cuando. Me encantaría ver los Pokémon que vas capturando. Nuestro vecino. No. 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 No está. A ver, Sheikyo. Oh, habría salido ya entonces. No sé qué hace. Los niños iban por ahí gritando algo de una aventura y luego desapareció. Es tan decidido, tan inquieto. Y yo quería que se llevara esto consigo. Oh, no te preocupes. Rain se lo dará. ¿Verdad, Rain? Ok. Ay, Sheikyo. ¿De verdad harías eso por mí? Entonces, Ten, cuando veas el Sheikyo se lo das. Adiós. Y nos dan un paquete que no nos han dicho que en el paquete se lo mete simplemente que quiere que se lo entreguemos a su hijo. Hasta pronto, Rain. Diviértete en tus aventuras. Ay, Sheikyo, déjame pensar. Conociendo a mi hijo, probablemente habrá ido derechito a Ciudad Jubileo. Bueno, ten cuidado cuando veas el Sheikyo se lo das. Adiós. Y ahora ya nos podemos ir de la aventura. Aunque aquí se puede capturar Pokémon, pero la cosa es que no tengo ni la caña de pescar ni tampoco tengo ni la de mi tesoro. O sea que... Tristemente no poder capturar Pokémon en esta ruta. Y recuerden, los Locker nunca empiezan hasta que no consigues una Pokébora. Hola. Mucha gente malinterpreta eso y comienza los Locker cuando entran a una ruta. Un Locker nunca empieza hasta que consigas las Pokéboras. Eso... Eso medio mundo debe saberlo ya. Que un Locker nunca empieza cuando entras a una ruta. O sea, empieza cuando consigues las Pokéboras. Y... Esta vez me sale un Yungus. Que... Hay que decir que se esprinta en la miedo. Porque... Quiero matarte. Esa es la que... Me da... La sonrisa. Aunque... Curioso. Me salió antes un Piki-Pet y ahora salen Yungus. O sea, ya... Viste tanto a los Yungus como los Piki-Pet. O sea, vamos a... Ahora, a ir de Yenna a donde se fue lo que viene siendo... Yenna... Luna... Yenna... Que en este juego la llaman Maya porque esta reemplazando a lo que viene siendo Dom. A ver, donde esta... Míralo ahí. ¿Si? Vaya... Anda Train. Ahora... Que te veo... Me doy cuenta... Que... Anda te ha enseñado como... Se captura un Pokémon. Voy a enseñártelo ahora. Observa... Va lo que hago. ¿Vale? Y... Bueno, ahora... Viene el típico tutorial de cómo enseñarte a capturar un Pokémon. Y es otro Yungus. Yungus salvaje aparecida. Y ahí se ve el Sprinter de Luna. Así que sí. Está randomizado. Y ella escogía a Rowlet. Le da a luchar. Que tiene el Rowlet. Placaje y gruñido. Curioso. Un Rowlet sin ataque de stat. O sea... Tiene el ataque más básico. Placaje y claro, gruñido. Le he quitado una tanta vida. Y el Yungus usa placaje. Aunque aún así sigo diciendo que la sonrisa que tiene el Yungus es... Uuuuuh... Ok, Zardañan. Nos está diciendo que... Como ya ha bajado su HP, le va a tirar una Pokébola. Y ya va a capturar el Yungus. Yungus. O sea... Muy bien. Vamos a ver como Luna captura a su Yungus. Yungus. Vamos a ver. Y... Pokébola. Ve. Como obviamente es el comienzo del juego. Obviamente los ratings de los Pokémon no van a ser excesivamente altos. Y van a capturar si los debilita así como una Pokébola. Pero... Lo más recomendable es que no estén muy sobreleveados tus Pokémon para poder capturarlo. A ver... Ya con esto ha terminado el tutorial de lo que viene siendo Luna de Cosas. De como... Capturar un Pokémon. Espero que no se me haya congelado. ¿Por qué? Ah, no. No se me ha congelado. Jijiji. ¿Has visto? Lo fácil, ¿verdad? La verdad es que... Es mejor reducir los PS de River más lo que hace... Es importante reducir los PS del Pokémon todo lo posible. Te diré que porque... Que un Pokémon sano es muy difícil de capturar. Y otra cosa, también es más fácil capturar Pokémon si los duermes o algo... O usar movimiento. Ahora traen para que empieces que... Voy a darte 5 Pokébolas. Y ahora tenemos la Pokébola. O sea, ahora sí que empieza el Nuzlo. Cosa que mucha gente malinterpreta. Que comienzan a empezar el Nuzlo. Recién consigues el primer Pokémon. Los Nuzlo no se empiezan hasta que consigas las Pokébolas. No el primer Pokémon. O sea... Es como que tú vas pasando por la ruta. Y lo de... Que es medio tostone capturar a todos los Pokémon. Eso es falso también. Hay que tener en cuenta que... A veces... Los Pokémon más inútiles. Incluso los más... Los que menos utilidad tienen. Te pueden servir para capturar Pokémon. Como... Ir a los arcos te hace perder más fácilmente un Nuzlo. Vamos a ver. Nuestro primer Pokémon de ruta. De la ruta 2-0-1. Que es de las ruta iniciales. Que no sean Yungos. Por favor. Díganme que no es verdad. El primer Pokémon de ruta es un Pomantis. Un Pomantis. Es una de las Pokébolas que más me gustó de la séptima... Ración. Tiene toda la cosa que me ha podido salir. No lo mates, Liten. No lo mates. Debilítalo. Qué feliz me ha hecho que me pareciera un... Pomantis. Otro arañazo. Un último solamente. Ahora le vamos a tirar una Pokébola. No lo mates. Buen chico. Placaje. No me... Me quito cuatro PSs. Un poquito. Un poquito más de lo que esperaba. Muy bien, Pokébola. Ve. A ver. Tenemos un Pokémon de fuego y una planta. Una. Ah, se cae. Se salió. ¿Qué va a hacer? Otra vez Placaje. Vamos con Pokébola. No quiero perder el primer counter de ruta tan rápido. Otra vez Pokébola. Ve. Uno. Dos. Tres. Listo. Y como es Chica, obviamente le tengo que poner el nombre de Chica. Mmm. Así que... Bueno. Voy a utilizar otro nombre de Chica que... Fomantis. Pokémon Grillo. Al agitar su... La... La cabeza. Atrás. Hacia adelante. Su... Antena. Choca. Y suena como... Sí. Bueno. Está reemplazando a lo que viene siendo. Bien. El note, obviamente, escogido. Va a ser... El... De... Como dije, está reemplazando a Krinkertur, así que... Literalmente era obvio por la definición que tenía de la Pokédex. Pero bueno. Realmente no es un Krinkertur, para que se den una idea. No es un Krinkertur. Y le voy a llamar... Merserion. Que... Merserion. Ya sabré a quién me refiero. Pero bueno. Lo voy a llamar así. Porque no voy a decirlo. Obviamente el nombre completo. Madre mía. Qué suerte Willy. Me salió... Me salió un Krinkertur. Me salió un Fomantis. De primer encounter derrota. Y bueno. Vamos a escobrar a nuestro Fomantis. Y claro. Conseguir más Pokébaras. ¿Cuánto dinero tengo? A ver. Ficha de entrenador. Ficha de entrenador. Me dice que tengo... Ay. Tengo el display del Sol. El de Sol en el caso. En mi ficha de entrenador. Algo curioso. Aunque estoy jugando acá. Un diamante. Ahora ya venden Pokébaras seguro. Así que vamos. Como he gastado dos. Vamos a comprar. No soy de las que compran. Obviamente todas las Pokébaras. Porque siempre me gusta quedarme con dinero. Con diez creo que es suficiente. Listo. Ya es suficiente. Así que vamos. Vamos. A curar. Mifo Mantis. Y a ir por el segundo encounter. De ruta. Porque. Fue de la ruta 201. El no. Si se que me falta el lago veraz. Pero. Más adelante en el juego. Voy a tener que regresar al lago veraz. Pero no voy a capturar. Por si acaso. A ningún. Uno de los Pokémon legendarios. Porque saben que es un nudo Slug. Capturar un Pokémon legendario. Porque. El rincon 2. Está muy roto. Aunque. Mexpy. Utsi. Y cosas. Y Utsi. No son. Pokémon legendarios. Tan rotos. Como lo que viene siendo. Un primogénio. Genio Groudon. O un primogénio Kyogre. O el. Pokémon más sobrevalorado. De todos. Dos. Mewtwo. Pero bueno. Esos son. Son preferencias. Gente. Yo prefiero. Literalmente. No capturar. Pokémon legendario. En los lockers. Está demasiado. Estado. Y roto. Bueno. Vamos a la ruta. 202. A ver. Cuál va a ser. Nuestro. Nuestro. Primer. Encounter de ruta. Aunque. No. No. Farmear los Pokémon. Pero bueno. Voy a farmearlos. Fuera de cámara. Porque es más fácil. Farmear fuera de cámara. Que conseguirlo. Y bueno gente. Primer encounter de ruta. Y es. Es. Un. Jungus. Ay. Mi madre. El Pokémon. Tu cara recicla. Me tocó. Y está en el nivel 4. Un poco fuerte. Pero. Bueno. No importa. Soy más rápido. A ver. Placaje. Cuánto me quita. Mmm. Me quita casi los mismos peces. Que fuman 10. Unos. 3. Para ser preciso. Otra vez. Placaje. Me quita. Si. 3 peces. Son lo que me quita. Muy bien. Pokebola. Ve. Que. Es el segundo. Encounter de ruta. Y obviamente. Voy a tener que ponerle. Mote. Y. Captura fácil. 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 Realmente. Ni siquiera. Causa. Más problemas. Que. Capturar. Lo que viene siendo. Arfumantis. Y. Este también. Se va a llevar. El mote. Mmm. La verdad. Entre. Le hubiera. Y. El nombre. Que. Se va a llevar. Este. Cosa. Este. Yungos. Mmm. Realmente. Algo. Que no me gusta. Desde el meme. De. El caso. De. Donald. Trump. Obviamente. El que hacen. Con el de. Yungos. Es que. Odio. Ese tío. Porque. Realmente. Está siendo. Muy racista. Con los mexicanos. Y. Yo. Uno de los países. Que prácticamente. Estoy planeando. Ir a vivir. Es. México. O sea. Me. Da. Asco. Ese tipo. De personas. Así que. Bueno. El. Que le voy a poner. Va a ser. Otro. De. Que. Debería poner. Mmm. A ver. Es. Sombra. Así que. Y. Ya utilicé. El. Nekira. Como. Esta vez. Si. Puedo. Poner. El. Nombre. Completo. Voy a poner. Gamer. Vlogger. Es. El. Que. Voy a poner. Otro. Eso. Que. Mejor. Le pongo. Gamer. B. Porque. Poner. El. Nombre. Complejo. Esta. Sería. Compleja. Ya. Se. Entiende. Que. Es. El. Gamer. Blogger. Y. En. 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 Bueno. Ahora. Ya. Tenemos. Dos. Pokémon. De. De. Ruta. A ver. Oh. Nuestra. Primera. Batalla. Pokémon. Vamos. A ver. Que. Que. Dice. Que. 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 Obviamente. De verdad. De verdad. Esta es. El. Joven Rich. Y. Tiene. What. 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 Un. Arkanein. En el nivel 7. Really. Un. Fucking. Arkanein. En el nivel 7. Tienes que estar. De broma. Tienes que estar. Justamente bromeando. O sea. Un entrenador. Un entrenador. Random. El primer entrenador. Random. De ruta. Tiene. Un. Arkanein. Ya teniendo. Un Pokémon. De nivel 1. Y. Si. Me. Acaban de hacer. Una buena. Y. Bastante. Asqueroso. O sea. El primer entrenador. De ruta. Tiene. Un. Puto. Arcanine. Un Pokémon. Un Pokémon. Evolucionado. Lo. Apenas. Empezando. La serie. Joder. Esto ya. Es. Bastante. De feo. Y encima. Tiene. Mordisco. Para. Joder. Más. Este. Este. Ya. Podría decirse. Que. El. Del. Porque. Madre. Mía. Un. Arkanein. O sea. Yo. Tengo. Apenas. Un Pokémon. En su. Primera. En el nivel. Y. Encima. Tiene. Colmillo. En serio. Este. Tipo. De cosas. En la. Que. Yo. No. Entiendo. Como. Hace. Un. Puto. Arkanein. A. Principio. De la serie. Uno. Se lo. Espera. Más. Adelante. Que. Tire. Un. Ya. Evolucionado. Para. Decir. Te. Joder. En serio. Yo. No me. Esto. No. Me. Puedo. Creer. Esta. Tontería. En. Que. Que. En. Que. Que. En. Que. En. Que. Tiene. Un. Entrenador. Sea. Un. Puto. Arkanein. O sea. Inicia. La serie. Te. Tiran. Un. Asqueroso. Pokémon. Ya. Apenas. Y. Encima. Los. Ataques. Que. Tiene. Mordisco. Isco. Y. Está. En. Encima. Eso. Aunque. Tiene. Rastreo. Y. Rugido. Que. No. Son. Ataques. Útiles. Es. Lo que. Da. Es. Un. 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 que clase de cosas se han fumado a tomar por saco golpe crítico adiós Liden y ahora le toca a mi fumantis y se fue lo que viene siendo la serie este no lo puedo contar porque en serio esto ya es ridículo o sea que el primer entrenador de rutas tenga un arcana esto es ya demasiado desequilibrado también desde lo que está haciendo un pokémon ya evolucionado o sea esto ya es demasiado bestia porque apenas acabo de empezar la serie y ya que me tire un pokémon evolucionado lo obvio vio que es algo estúpido y bueno me matan el pokémon y es una derrota instantánea este tipo de cosas son la que te hace decir dios qué clase de mundo están pensando hay que fumarse algo para que el primer pokémon que tenga un entrenador sea un arcana y o sea sea el pokémon de séptima generación entiende eso pero que el primer entrenador de ruta tenga un pokémon ya evolucionado y encima de eso con colmillo y mordisco y esto nuestro rastreo y rugido o sea para decir toma 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 ya ya obviamente me van a decir lo típico de que ya tus pokémon murieron y que vayas al centro pokémon obviamente te van a colar todos los pokémon y y ahora me aparece el sprint el de lo que viene siendo el entrenador de pokémon sol y luna en serio yo no puedo considerar esto como una derrota porque no tiene sentido alguno esto porque en serio no tiene sentido como puedes de eso obviamente enfrentarte a un pokémon técnicamente evolucionado ya en el comienzo de la serie buena gente creo que lo vamos a dejar por aquí no voy a decir que esté lo que lo tengo obligatoriamente perdido porque esto es demasiado injusto esto que te saque el primer entrenador de ruta un pokémon ya evolucionado